hola hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo gameplay y bienvenidas a otro ranking más con don zack vamos a ver vamos por blue nuestro equipo ah literalmente es belco stop ay dios belco stop yo con swain seraphine y yo con un sac seraphine jim soy maravilloso y no he visto grace medio está en medio o que ellos han visto todos vamos a ver tenemos chocat grace soy kaiser y nautilus bueno equipo tienen a ver que sale veremos veremos que salen veremos veremos un guarda ahí me vendría bien bueno subimos la cuba ahí estamos tiramos potty bueno eso era la e pero bueno hace muchísimo que no lo juego a don zack es la realidad bien tiramos potty yo creo que hago esto y tenemos primer sangre en bot si bien ahí está lo de zoe si vamos por red pues ya lo tengo casi ahí se va nuestro guard a ver si quede bien bien ahí está lo de zoe hay aquí está lo de zoe bien nos cobramos a grito No La botlane no muere Si muere, no Joder, hermano Velgo Está ahí Graves Yo me le tiraba, pero bueno A ver, guard dejó guard, pero Estoy perdiendo mucho tiempo Pero si Velgo lo engancha Ahora voy a poner un guard No, ya está Vamos por todas las cosas Y ahí ya vemos Si Bien, limpiamos a los chiquitos Meteamos, nos cubramos Bien Bien Genial Bueno, la botlane va bien O sea, vamos 3 a 1 Perdiendo, pero Oh, eso es Seraphin, dude No se lo pego Tranquilos que tengo smite 1-3 va a zainar Bueno, vamos por esto Un ping ward y vamos Y a ver, y a ver, a ver A ver, bueno, que el que va a fed dentro todo es Nautilus Que tampoco molesta mucho Pero bueno Drake de montaña, ese Drake nos vendría Pero de perlas Bien Ahí, Jin, voy Dale, Sven Dale, hijo Ay, viejo, esta botlane Sinceramente Joder, no, también ya falle dos cubas ahí, pero viejo Se dan vuelta y los matan Yo voy a hacer mi jungla Está la Zoya ahí Dudo que vaya por mi blue Sinceramente Pueden, pero dudo Vamos a sac No Usar un ping ward ahí De hecho voy a espejar esta zona Bien, hacemos esto No No vaqueo ya No tengo vidas, el problema No Será fin, hija Uy, joder Será No, que se comen todo No, viejo La vendida que me pegaste, hermano Si estoy tanqueando Si estoy tanqueando yo al daño O sea, literalmente lo estaba tanqueando yo al daño O sea, no es que te estaba Tarjeteando a vos Yo estaba tanqueando Y te vas, hermano Debe ser que tengo pasiva, pero Ahora te la muero, pero viejo De hecho podría ser saque medio inmortal Entre la pasiva El ángel guardián Y... ¿Y cómo se llama esto? Y... ¿Un sonias? Anda a matarme Y si logro conseguir sonias y... Y cronómetro Si es que no muero Es que la serafina, hermano Muere Mucho Es que mira lo que quiero, Ganker Es complicado Bueno, estamos volvidos ya Voy a intentar, a ver Poder robarlo, pero 5.40 Empiamos division ahí Yo creo que tengo Ganker, ¿no? Mejor, sí Bueno, próximo Drake es... Bueno, podemos tener Grito Infernal Lo de Oceano Francamente No sé cuándo nos vendría mejor ¿Vamos a ir por la Mercury? Sí o sí Levantamos un segundo Así le vamos con botas A ver El Velcro está aguantando Está perdiendo en farm Pero está aguantando Vamos Vamos para botas Levanta el... Mador Halion Enseñate un Drake de montaña En Grace va a venir Pero madre mía Cómo va a venir ese Grace Ese Grace va a venir De base Bueno, ahí hizo Ya que estamos grabando Que lo dije en directo Pero bueno Bueno, ahí estamos Ya viene bien ese Grace Voy a traer Wild Rift Obviamente Y bien está disponible Que no falta mucho Ya Que ya casi lo tenemos A Wild Rift Lo voy a traer Así que vamos a ver Ahí soy Joder Es que se comen Todo, macho No me lo vas a sacar Obviamente Pero Bueno Ese sí que no me lo esperaba Ay, Jin Sí, eran antes En realidad Buah, entregué por ellos No llego en palos A intentar robarlo Porque el Grace Quedó a un toque Y el Swain Va muy mal No, no tengo smite Tengo smite en 5 Si no lo han hecho rápido No, ya estoy Bueno Bueno, seanos Es que cuando empiezan a inventar esas cosas viejos Sin saber cómo se juega en realidad Si, yo lo digo sacando a un viejo Pero Es que Es que Esa era mano Bueno, tenés que entender un poco el juego Como para decir Si A ver, te he visto una parte Yo por lo menos viejo me di las habilidades Después al otro In-game No, no, no Pero es que viejo Uno es 7 Si está en el heraldo No puedo ir a pelearlo Ni queriendo Ni aunque quisiera No, no No Ni que Ni que Ni que tactical Y no me daba el rango para Graves, hijo Va Kaisa Pero es que francamente el Swain no funciona Belkos en top, pero es que Además se comen las habilidades hoy Pero es increíble Bien El tema es que no podemos conseguir nada de esto Tengo que sacar esto sí o sí, pero Está complicadísima en la partida O sea, recién ahora sacamos una Cuidado Está complicad Es la realidad No hay que hacer eso 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 Ya cogería ¿Me ayudan? No vas a tener tu cuadra Hermano 2.8 No se puede hacer nada ya en esta parte Ya no se puede hacer literalmente nada El Vel'con no funciona No funciona nada, ni el Swain Ni el Vel'con La Seraphine Y el Jhin hizo algo Va 4-2 Pero Es que de él va en 10-4 El Swain malísimo, sinceramente La verdad es muy malo el Swain Yo ahí metiéndome entre todos No No me ayudaban Y no cae se va y se hace una triple de la nada Bien Bien, ser el Aldo, ser el Dragon Todo lo que vos quieras Pero es que no podía No tengo forma Si están muriendo Acabas por 3 Inferioridad No, miren que como ¿Querés que Valt a pelear un objetivo? Decime Explícame No hay forma Sí, pónale que me lo vas a sacar Además Siempre Swain muriendo Es que sacamos Kill totalmente vacías Mira O sea Explícame Si comen Todo el Zoe Soy A 2 Más stun Acá Que No sé qué Literal No, está el Blue Bien Estoy intentando buscar stuns Intentando Cosas Pero es que no puedo Siempre Inferioro en América Swain Muriendo siempre O sea Va a 2 10 Siempre somos Uno menos Mira Ahí vamos a ir de nuevo 2 11 O sea Explícame Entonces Siempre en la inferioridad En América No se puede hacer nada Mira Somos 4 ahora El que uno Lo que haría Es nuestra Frontline No está Ya está muerto Bueno Ahí What? Tendré que no 1.27 Vamos por esto Y esto A ver Esa torre Nos vendría De perla Estirarla Bueno Vamos Ya Hay que hacer esto Así o así A ver A ver Si frenamos Un punto De alma Aunque sea Si bien Va a salir Pero Tengo tiempo Todavía Tengo Tengo 3 segundos Tampoco Mucho Bien Vamos Salen 30 segundos Están en 30 segundos Acá Voy a poner un guarda Acá Ya los necesito Acá Ya Todo el chogad Ahí Necesito ya Bien Bien Por lo menos Tp 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 Hijo No lo tiene Es alma Ay Dios No Esta es alma Pero A ver La pueden frenar Pero La van a dejar No Swain Tiró una doble B Hijo Hace algo Ay Swain Hijo Donde Donde Te metiste Otra vez Muerto Ala Vamos con esto Tampoco Vamos Velco Muerto Joder Que malos Que son Herman 6 A 80 Tampoco Tampoco Ya esta ya, GG No se puede hacer nada, ahora si Eh, quien va peor, no se, Vigo Digo Digo, no se, 0-5 Digo, no se Si, si Comiéndote todos los stuns posibles a veces por haber, si Bien No, si, en esto no se gana, pero Yo me le tiro la calza, viejo, pero Cosa que yo no hice ¿Por qué tendré, digo yo? 10 asistencias No se, decime No se, digo Porque estaba el vicio por ahí Dando vuelta en la jungla No se, pregunto ¿Será porque estaba en la jungla? Farmeando Bueno Eh, ahí me lo dio Mira, mira, mira Sigo sin entender, ese velco es top Fuera joda ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, si No, si No, si No, si No se puede gente Así la verdad que no se puede Nah Nos vemos en la próxima Chau chau